Javi, mi espada... Te escucho, Bart, ¿me escuchas? Vale, venga, venga Vale, venga, venga Venga, venga, venga Hollywood, Hollywood, para la radio La cuadra del AVI es el canal 42 ¿Ivan, me recibes? No te recibo... ¿Me recibes? Afirmativo Oye, ¿cojo pepos o no? Negativo Cuidado, el heli se va Cuidado, el heli que se va Afirmativo, Lobo Te escucho, Lobo A ver, a mi me copias Alguien tiene una mochila de... Hostia, soy yo Iván, acuérdate que no se podía Sí, sí, ya lo sé Iván, ¿dónde estás? No te veo En el heli Hollywood a canal global Está ahí dentro del heli Vamos a verlo Chibi Penamina Lobo, los canales nuestros, ¿cuál eran? Porque hay un lío de canales ahora A ver, canal de la escuadra del AVI es el 42 El global el 41 Y la escuadra del Iván el 43 Y nuestra escuadra que va con la del AVI Con la del AVI Con la del AVI La del AVI Ok Eh... ¿Nos montamos todos en el helicóptero? 41 Sí, todos arriba, Chibi No soy el mago Javi, ¿podrías a Iván primero el cerco en las barcas? Sí, pié, quédate la caja que se ve bien Sí, Mully A ver, todos dentro, ¿no? Javi, ¿has hablado por el global? Dentro Mully, ¿podrías dentro? Vale, Mully, todos dentro Iván, ¿qué decías? Has hecho la prueba del global Voy ahora Prueba de radio, cada global, ¿la recibís? La recibo, ¿me recibes tú? Ah, estoy claro Ok Te recibo, Abby ¿De dónde? Vale, estoy hablando... Vulcan, esto va para ti A ver, estoy hablando por el canal de... Por el 42 Por la 148 Confírmame, voy a mirar ahora, ¿vale? Confírmame que me desculpas No te oigo en la 42, ¿eh? ¿A mí? Chibi, Hollywood y Vandalock, preparados para bajaros, ¿eh? Ok Volcan, yo te estoy viendo a ti con la 42 Ok ¡Recibido! No te oigo ahora No, yo... No te oigo yo, solo te oigo ahora Mully, en la zona que tengas más cómoda, ¿eh? Si tenemos que andar un poquito andamos Y yo te echar� un poquito más ¿Qué Network? No te directions Cuando digas tu, Emily Aunque? No digas... ya. ¡Afuera! ¿Que se va a llevar? ¡Vamos junto a las marcas! Eh... conduce Follibus, dirige Vandalos. ¿Quién falta? Pues somos una, ¿no? Falta... Sí. Sí, piro. ¡Chipi! ¡Para, para, para! ¡Chipilón! ¿Dónde estás? A mí me da que se ha quedado en el de línea. ¿A mí? ¿Dónde estáis? ¡Adelante, Iván! Nada, nada, nos falta el Chipi. Debería pasar si estaba en el de línea. Sí, sí, sí. No, no. Estoy abajo. No, me informa que el Chipi está largo, ¿eh? Por favor. Chipi, a la orilla. Bueno, eh... Seguimos la costa, ¿vale? Voy a la orilla. Es que me he quedado. Espera, espera... Es que me he quedado... ¡Hollywood! Eso es. Cuidado si la atropellaron ahora, eh. Cuidado, se está con la... Sí, sí. Cuidado con la pierna. Venga, vamos. Seguimos la cosa, ¿vale? Yo que se ven cuando... Ah, pues... Puedes comer como referencia a Orellac, una vez que cojamos Orellac en dirección oeste. Vale, oeste, oeste ya. Mándalo, podemos bajar al sur del pueblo. Vamos a coger la cota grande. Muy bien, por ahí. Sí, vale. Ya no te he oído. Tiene que bajar el volumen. Que cogeremos la cota que está al sur del pueblo. Con lo cual, si desembarcamos al sur, es válido. Ok. Y luego vamos a llevarnos la barca, eh. No vamos a ir a pata. Vamos a ir a la derecha. Un poquito, polibum, eh. Recha. Ahí. Ya, vale, vale, vale. Vamos a ir a la derecha. Vamos a ir a la derecha. Vamos a ir a la derecha. Tira más a la izquierda, vamos a subir a la cota que hay. Vamos a ir a la derecha. Vamos a ir a la derecha. Vale, aquí mismo, de la derecha. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir. Vandalo. Abrirás tú. Sí. Te sigue Chipirón. Lo que va con silenciada también. Te sigue Hollywood. Y cierra yo. Vamos a ir. a subir a la cota hasta aquí, asegurarnos de que está despejado y mirar la cota que tenemos al sur. En caso de que esté libre vamos a volver a coger la barca y hacemos lo mismo que hemos hecho ahora pero en la cota que está al sur. Cuando quieras, para adelante. Vale, en marcha. No, no, no. Cuando vayamos a coger zonas altas Es mejor que nos abramos un poco en vez de ir en línea Que uno se ponga a la izquierda de vándalo y el otro a la derecha Por detrás Vale, pero lo que nos interesa es el sur y el pueblo a oeste Para saber si podemos... ¿Me escucháis así, sí, no? Sí Vale Está un poco yo oscuro todavía, ¿no? Sí Vale, volvemos a la barca y volvemos a hacer lo mismo, vamos a tomar la cota de salto de ahí La que está justamente aquí a la siguiente, ¿no? Sí Y de ahí vamos a ir a la 41 ¿Para atrás ya? Sí, sí Bien Fanalcos Todas las tiendas ¿Alte? No, 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 no No, 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 no Vamos a ir a la 50 Bien Ya Có 别 Podemos Dentro Dentro Vale, dale gas, eh Vamos a pasar del tirón hasta la colina Por si nos hemos dejado algunos Mira, derecha Tenemos que evitar el pulso, eh Ahí recto vas bien Ponemos el este un poquito, aquí va Yo creo que ahí va bien, eh Tenemos que subir a la cota esta grande Y limpiar la siguiente Que está al sur Y ahora vira derecha de golpe Hacia la vía Eso es Venga, igual que antes Repetimos la jugada Solo que tenemos que tener en cuenta Que a la izquierda tenemos una cota Va a estar un poquito más baja Y ahora ¿Me acompaña en la subida abriendo? Sí, venga Chipi, más adelantado Estoy un poquito más pegado a él, más o menos la distancia que tiene Hollywood Chipi, no descuides tu izquierda, eh Chipi, ¿me escuchas? Sí, sí Ok, arrímate más a Vándalo Cuando confirmemos que esta cota está limpia, bajamos izquierda a la siguiente Aquí a la izquierda tenemos casas, eh Vale, iniciamos ahora hacia la izquierda ya, ¿no? Sí Sí Gracias por ver el video ¿Veis algo? No Yo no veo nada en el frente Ok Vamos a bajar a esas casas Vándalo, con la mirada a las casas Chipirón cubre es lado izquierdo por fuera del muro Y en Hollywood cubre es lado derecho por fuera del muro Venga, avanzamos Venga, repite Recibido Chipirón, lado izquierdo tienes que cubrir de los muros para afuera lo que es el bosque Ok Vamos a tomar lo que es la zona esa y luego vamos a seguir avanzando En marcha Hollywood no te separes tanto de Vándalo, eh Hollywood no te separes tanto de Vándalo Recibido La historia es que desde un punto lo más pequeño posible que creemos nosotros Cubramos todos los sectores posibles Si nos abrimos somos más vulnerables Parece que está en calma de momento Vale, voy a saltar al muro, ¿vale Iván? Vale, pues Chiti, cobertura para la izquierda Y Hollywood para la derecha Muy importante también, veis que llega una carretera Si hay patrullas o lo que sea puede que anden por ahí o si hay algún vehículo Entonces siempre atentos a la carretera Hollywood y Chiti, saltar al muro también No se ha decidido Mándalo Adelante Eh, vais a coger la cota 35 y 41 Sin mí Vale, parece que está tranquilo de momento De haber contactos habrá abajo, me imagino Entonces, yo voy a retroceder y voy a ir a por la barca para ponerla justo al sur de nuestra posición en la 41 Recibido Vuelvo para atrás Eh, a tu ritmo De momento no tenemos ni órdenes ni avisos de Abby de cómo van Entonces Ir con calma Ok Abby ¿Me escuchas? Adelante Estamos aproximándonos a la 41 Yo voy a retroceder para coger la barca y ponerla a nuestra altura ¿Me llevas bien? Sí, ahora sí Estoy perdida Estoy perdida Desde que la barca se les da porque da esta punto Actuana . El Estamos aproximándonos a la Alcota 41 Voy a retroceder a por la barca para dejarla a nuestra altura de nuevo Vamos a ver el video ¿Qué tal vais, Vandalo? Llegando a la 41, iba Ok Vale, yo inicio la subida hacia vuestra posición Voy a retroceder un poquito desde donde está la barca Y tiro para arriba A ver si tenéis visual de las casas que hay abajo Y a ver si podemos seguir avanzando Recibido Recibido Tengo visual con un bloque grande Tener cuidado que me aproximo ya a Patac Desde el sur este Tenemos visual con las casas aquí al lado de la 41 donde está la marca Y de momento no vemos nada Ok, estoy a lo vuestro Vale, ¿quién es el que tiene silenciada? ¿Eras tú, no, Hollywood? Yo ¿O Chipy? ¿Chipy? Sí, también Vale, Chipy, Vandalo, vais a bajar a la fábrica esa Y vais a intentar subiros a la azotea Eh... Hollywood y yo vamos a coger posiciones para cubriros desde aquí Con la mira Hollywood Vale Adelante Eh... Avanza Chipy Está por aquí, ¿no? Acércate a mi posición ¿Chipy? Está a tu derecha, Vandalo Chipy ¿Caté? Sí, Vandalo Vale, voy a saltar al muro, ¿de acuerdo? Ok Vale, luego puede que salte, Chipy Salta, Chipe. Salto. Salta, Chipe. 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 Salta, Chipe. 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 vale aquí hay una abertura si queréis retroceder los de vándalo y chip y recibido a un camino hollywood cubres el frente del muro bien de la derecha o sea vale entramos estamos dentro del recinto hollywood cubre aquí a las casas que hay ahí y yo cubro hacia el muro para cobertura a estos cuidado hollywood ok todos para adentro vamos a subirnos arriba a ver qué es lo que se ve y te recibo me recibes tú te recibo vale estamos exactamente en el punto donde pone zona libre en una fábrica vamos a echar una ojeada porque hemos localizado un vehículo ligero artillado y infantería ya al oeste de nuestra posición a 100 200 metros o así nos metemos aquí y van si vamos a asomarnos arriba que es lo que se ve venido a chip y hollywood chip y hollywood venidos cuidado que por aquí nos podemos hostear por la escalera contacto BMC al oeste tenemos al BMC aquí al agua y van subimos aquí arriba por la escalera está sí sí yo estoy arriba sí estoy arriba le estaba hablando a la habitión mira vosotros viene para aquí directo el BMP o sea ni asomarnos ahora mismo esta dirección o este puro viene por la carretera lo marco marcado viene para aquí muy lento muy lento vamos a esperar a que se arrime y a ver si le zumbo lo malo si dispara él no sería bueno que nos pillara los cuatro aquí tío ¿nos ponemos cada uno en una planta? sí yo creo que sí venga pues tenéis que apuntar y bajar la escalera un momento cubrir los sectores de la fábrica las fuerzas ¿por qué te quedas todo aquí Hollywood en esta planta? sí está muy cerca salgo fuera cuerpo a tierra y voy a intentar darle solamente viene BMP Iván sí a la vista cuando vaya a disparar y cubrete el raptio y te decimos si lo has dado ok adelante Iván un segundo y tenemos al BMP encima voy a disparar en unos segundos yo tengo punto ciego no lo veo vale lo tengo a la vista se han parado se han parado vale se ha muerto no ha explotado pero eh veis si ha bajado a infantería de momento no solamente ha desembarcado uno pero está muerto en el suelo justo detrás del BMP el BMP no ha reventado repito no ha reventado le voy a meter otro eh mira también por tu lado atención mucha infantería infantería escucha eh rumbo 295 vienen hacia aquí coger posiciones alguno que suba a la azotea también el que tenga mira a través de las ventanas no podemos disparar tomamos posiciones abajo los dos de la silenciada cada uno que coge una puerta y el otro que tiene mira para arriba es que no te recibo por ese canal si tienes mira si tienes mira si tienes mira si tienes mira solamente silenciada vamos a las puertas abajo recibido pues me reúno con Iván vienen un montón eh una u otra ¿cómo estás Iván? aquí vale 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 voy a hablar con nadie eh avi adelante Iván hemos inutilizado el BMP pero esto es un hormiguero tío han salido por todos los lados vale cambio de planes Iván vais a ser vosotros os caigáis la distracción habéis hecho que toda la llave vaya hacia vosotros ok vale a ver nos están intentando flanquear por la izquierda y derecha vale Hollywood Hollywood encargas izquierda yo me encargo derecha arriba cambiamos los planes la distracción vamos a ser nosotros y os van a ir a por el rehen o a por el objetivo vamos a por el ordenador recibido a ver si le puede recordar a Abby que tienen que buscar una antena de radio puedo abrir fuego repito puedo abrir fuego si si claro como ves a través del pupils cuando se Schwten haga avez que a a a a a ¡Suscríbete al canal! 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 Han venido dos oleadas Y habrán caído una docena o así Contacto suroeste Avisar si voy a entrar por la puerta norte Que estoy apuntando ahí Escucho gente abajo en la fábrica Sur y este Me están disparando Yo estoy cubriendo la entrada sureste Vale, pues hay uno ahí al sureste Y luego hay otro al suroeste Muy lejos el del suroeste Y no creo que se acerque porque tiene agua por medio Lo único, si el del sureste no me deja ponerme de pie Me va a meter a la fábrica cuando pueda Estoy cuerpo a tierra, no me puedo mover por el del sureste Vale, estoy dentro de la fábrica Vale, el sureste está casi encima Hijo puta Bueno chicos, yo he caído Venga Hollywood Venga Hollywood Gracias, suerte Gracias Ha caído el del suroeste Ha caído el del suroeste Nos queda el del sureste Hostia, creo que le he visto la cabeza por la valla Va a estar llegando a la esquina Va a estar llegando a la esquina Va a estar llegando a la esquina, ahí van Del perímetro, sureste Así yo no me puedo asomar, tío No tengo nada de cobertura aquí He disparado mogollón a través de la valla No sé si le podrán ver Métete dentro, voy a echar una granada ¿Puedes marcar en el mapa exactamente cuál es la posición suya? Pues está al sureste de la entrada Al 140 de la entrada De la fábrica Lo que es dentro de la fábrica En el vértice No, no, no Negativo En el vértice no Un poco más a la derecha Un poco más tirando hacia donde estamos nosotros Ahí ves una palmera grande Sí, muy cerca Muy cerca de la valla En dirección 140 Veo dos ¿Una que se ve limpia? La que está más alta La que es más alta De las dos Son muy parecidas ¿Que está por la palmera? Sí, está por la palmera Es la que está más cerca del La que está más cerca del vértice, Iván Está por ahí Que está dentro del perímetro No, no, fuera, fuera, Iván Ok He escuchado a alguien herido Al noroeste también ¿No eres tú el que está herido? Negativo Ah, bueno, entonces son Yo he escuchado a todos los lamentos Chibi, ¿tú estás herido? No, no Oigo andar a alguien al sur Debe ser entonces el mío No le debo a ver, mata No le debo a ver, mata No le debo a ver, mata Hijo de puta Si no tengo nada de cobertura, tío Va a asomarme Voy para abajo, ¿vale? Ok Tango abatido por el norte Bueno, ese era el otro que chillaba Venía arrastrándose Hay que localizar al otro Después, si ninguno estamos heridos Yo escucho al suroeste Me lamentas Me asomo delante tuyo, vándalo Ok, ten cuidado Que por las vallas se asomo el pavo Por la valla que tienes a tu derecha Ostras Ha sido yo, perdón ¿Estás tú, Iván? Sí Se me ha olvidado de avisar Vale, ¿has tirado la palmera esa? Lo he tirado más a la derecha Ha reventado en la valla justo Yo lo dejé ahí Pero puede que se haya movido Es que no lo vi No vi lo que hizo ¿Sabes si es antitanque? No, llevaba una FN Fall Creo que no lleva nada más Vale Voy a hacer una cosa Voy a salir a por el BMP, ¿vale? ¿A por el BMP? Pero se ha caído, ¿no? No, no ha reventado Pero está inoperativo, ¿no? Igual anda loco ¿Quieres que vaya contigo? Vamos los tres No sé yo si los tres Pues Chipirón de última se puede... Porque parece que la única abertura que hay Es la puerta que está cubriendo él Ya Vale, pues Chipi Te quedas aquí en la puerta ¿Sigo cubriendo o no? Sí, sí Sigue cubriendo Mándalo, ¿vamos? Venga, vamos Salgo a la puerta Tiene que estar aquí el carro No, 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 no No, no 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 Salgo por patas, ¿eh? Dentro Tiene el vértice, Iván, de la entrada Chipirón Voy a la entrada Vale, estoy en el BMP, ¿eh? Funciona Voy para allí, ¿eh? Métete a la fábrica si quieres, vándalo O los dos O meteos al tanque Qué de puta madre, tío Sí, pero los antitanques nos tumban, ¿eh? Nos petan del todo Montadlo si queréis Vale, estoy de comandante ¿Avi? Voy para adentro Un momento, Iván, ahora mismo estamos ocupados No Vale, a entrar Por detrás, si no, Chipirón de Ejero Tenemos BMP y estamos sin gente aquí Dentro ¿Operativo? Sí, a medias Pero sí, va bien Hostia, ¿por qué no me puedo asomar, tío? Dirigirme hacia la fábrica, porfa No veo para dónde voy Eh, a ver Ahora mismo estás apuntando al vértice de las chapas De la fábrica Y ahora estás entrando por las... Sí, estás tirando un poco de... Voy a salirme y voy a volver a entrar ¿Qué pasa, madre? Hostia, me dio el caballito, ¿no? ¿Por qué no me deja asomarme? Bueno, andalo Tú me tienes que decir por grados A ver, atención todos Comunicación global La torreta del artillero no habla Adelante La torreta no va Vale, venga ¿Dónde tenemos que ir? Ven hasta en el edificio Iván, ¿dónde tenemos que ir? ¿Me recibes? Te recibo Eh, lo primero vamos a matar al pavo este que había aquí Dirígeme para ir por fuera de la valla Gira, gira sin andar hacia el 270 ¿Fuera de la valla me has dicho entonces? Sí, vamos a ver si nos cargamos al tío ese que quedaba Y a ver lo que nos dice la vía Gira hacia el 324 Vale, de frente, despacio No sé a qué ritmo voy, eh Vale, estamos fuera Estamos fuera Ah, vale, ahora ya veo Pero dirígeme, eh Vale, gira Para, para Yo creo que me... Vale, si queréis por aquí, vale, está bien Vamos por fuera Gira hacia el... Cero, hacia el 100 Vale, ahora veo el frente por lo menos, eh Antes no veía nada, tío Ok, para, para Y yo... Para, para Gira hacia el... 177 Ven a ver, recibe 177, Iván Vale, de frente Despacio, eh No vayas muy rápido Avanza, avanza un poco más La torreza es operativa, ¿no? No, negativo Solo el frente, eh Solo el frente Ok El pavo no está aquí En el perímetro este Gira hacia la derecha Dos... Para Dos setenta Va a ir más derechito ¿Me escucha? Soy Chip, ¿vena? ¿Me escucha? Hacia adelante, Iván Avanzamos despacio Eh, con la torreta ¿Qué es lo que no puedes hacer? Iván Eh, yo estoy de comandante ahora, eh No estoy de... Adelante, Abby La torreta La torreta no se puede girar Vale, Iván Oye ¿Cuántos quedáis con vida? Tres Tenemos la torreta inoperativa Del BMP, pero bueno Le tengo, Iván A la vista Dos catorce Dos catorce Arrastrándose Dos catorce Arrastrándose De frente Cuidado que... Bueno, tenemos agua Pero este es anfibio, ¿vale? Despacio, despacio, despacio Le vas a pisar ahora A ver, aléjate de la posición A ver si ha caído Sí Confirma, ha muerto Dirección, Iván Esperando órdenes del Abby Había caído Esperamos órdenes Vulcan, ¿cómo vais? Estoy fuera No puedo hablar Estoy fuera ¿Me escucha alguien? Yo estoy aquí, Iván ¿Tú me escuchas? Te escucho, vena Vale, estoy dentro del edificio Al oeste Hay gente, ¿eh? Vale, vena ¿Hay algún antitanque? ¿Qué? 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 Yo no veo a nadie Vale, vamos con el BMP Que tenemos la torreta inoperativa Pero podemos entrar a cuchillo Afirmativo Ok, vamos para allí Vale, ¿tú ves algo, Iván? Vamos Sí, ahora sí Vamos hacia donde vena y estos Ok Vamos a entrar a cuchillo Iván, he matado un antitanque Ok Ok Si puedes marcarme en el mapa, Vena El que está aquí arriba en la torre Es nuestro Enemigo, enemigo Tiene que ser enemigo Vale, vena Vamos a entrar Por nuestro lado Hay alguien en la segunda planta de un búnker Es vuestro Negativo, yo creo que estoy solo ya Francotirador, ¿eh? No creo que sea nuestro, Iván Es un francotirador Vale ¿Has atropellado a alguien? Sí, aún no malo Vena, ¿tienes localizada la antena? Negativo Vándalo y... Y chipi El vena está en este edificio Juntaros con él Porque si no tenemos artilleros no hacéis nada En este que tenemos aquí al lado Hombre, yo te puedo servir un poco de mira también Para lo que estés buscando El grande que tenemos a la izquierda, ¿no? Sí Vena, se va a juntar Chipirón contigo, ¿vale? Vamos a dar vueltas con el BVP A ver si localizamos la antena Venga, bajo Acordaos que hay... Vale, tío, estoy en una habitación del edificio, ¿vale? Planta Veo el BVP Por ahí había un tío... Iván Hemos atropellado a uno por aquí ¿Dónde? Mira el mapa, vándalo, y a ver dónde puede estar Vale Nos vamos a acercar a la torre de radio esa Sí Por la puerta de atrás mía Norte Deberíamos ir al sur, Iván Me he bajado del tanque, me he metido para adentro del tiro Aquí hay una tienda de campaña Aquí hay una tienda de campaña Sí, lo tiene ABIMAL como marcado, como posible zona No Aquí hay una tienda de campaña Nada, ¿no? No, ha caído la tienda de campaña Bueno, miro al sur y vamos a los edificios que hay aquí Vale Ok Tenemos el franco ese ahí Tenéis un franco al este de la casa En un búnker en la segunda planta Aquí no hay nada de vándalo Seguimos, seguimos Sigue, a ver, para Para A ver, estamos Sí, para, para Mira un momento el mapa Estamos en el 014 con el 902 Vale, pues Vamos a movernos rápido Vamos a mirar el punto donde dice el ABIMAL Yo creo que ya lo hemos mirado, pero bueno Le echamos un ojo Ok Sería esta casa de aquí Aquí no parece que haya ninguna antena Tiene que ser claro, ¿no? Tiene que estar fuera No sé, pero puede que la antena no sea muy grande Eh, repite Vena Ok Joder, me lo más que es amplio Ok Aquí hay un camión ¿Es el de reparación? Sí O el de munición Es el de reparación Diría que es de reparación Limpiar No, no hace nada, tío ¿Tú puedes apuntar hacia el camión? Eh ¿Que si te hago la maniobra para apuntar al curro del camión? Vale, pues gira hacia atrás Tenemos que mirar nosotros de frente, ¿no? Hijo de puta ¿Hijo de puta ¿Me dan? Sí Dime, venan ¿No veis la mesa esa o qué? Negativo Balcón, he estado en tío Tenéis gente fuera ¿Tenéis gente fuera? ¿Hay algún franco por ahí? Cuidado, vena Es que estamos viendo ya casi todo Es que estamos viendo ya casi todo Todas las casas Vale, si nos desplazamos un poco por el reborde amarillo Y van hacia los edificios que están los cuatro en paralelo ¿Los ves? ¿Hacia el oeste? Sí Vamos a mirar por ahí A ver aquí en la fábrica esta Al pasar despacito y miro dentro Nada, nada Ni nada Voy a echar esto abajo también De esta manera, Iván, ten cuidado al entrar Así para ver si vamos a petar el ordenador, tío Cuando entramos Mira, no, granero Vale, ahora iré al sur las casas que decías ¿Y vosotros, Iván? Negativo ¿Quién está disparando? No lo veo, no he visto nada Yo no No sé si afuera Vale, vea hacia la torre de controles Lo mismo está dentro del hangar aquel, tío Con las puertas azules Vale, para de lado y me bajo y miro Para, para Otra ¿Está ahí, Vándalo? ¿Está ahí, Vándalo? Vale, Iván, localizado el ordenador Vamos copiando datos No me sale Vándalo, vámonos Han localizado Ah, vale, vale Dentro Ah, ya, ya ¿Dónde estáis? En el edificio donde maté En la segunda planta del edificio Madre mía Vale, Iván Dime ¿Tenís todavía el BMP? Sí Vale, en el momento que recibo un malo plato Vente aquí a la puerta Estamos en la puerta ¿En la principal o en la lateral? En la norte En la principal Ah, en la principal, vale La principal es la del otro lado Vale, que nos vamos aquí Con el BMP hacia las lanchas Iván, ¿me recibes? Te recibo Vale, ¿cuántas marcas habéis traído? Una Vale, pues necesitamos que nos lleve al Chifirón Emi a la barca Y que tú vayas por el helicóptero Ok Vale, porque el helicóptero está detrás del puente Vale, me lo marcas en el mapa Me lo marcas en el mapa, Vena Dentro Vale, te lo voy a marcar Estáis dentro los dos, ¿no? Afirmativo Sí Marcado ¿Pillamos para las barcas? Sí ¿O vamos todos para la...? ¿Vamos todos para la barca y nos pillamos la barca hacia el helicóptero, Iván? Pues no sé qué decirte ¿Dónde habéis dejado la barca? Está marcado Va Vamos todos a la barca, Iván, que somos cuatro Y vamos con la barca hasta el helicóptero Y tú ya piloto hasta la base Vale Guiarme hacia la marca de las barcas Eh... yo no... a ver Ok, ¿qué vamos? ¿Todos a campo otra vez, Iván? Sí Vale, dirección noreste Línea recta Hacia... sí, hacia el 45 por ahí Cuando llegues a zona libre, bordéalo por la derecha Y sigue dirección este Dirección este ya Vale, al sur de estos edificios debe estar la barca Está marcada ahí Un poquito al sur Ahí está, ahí está, creo que la veo Aquí creo que la veo, Iván Al lado de las piedras Vale, vale, para, para La veo, la veo Tenemos del... Menos mal que nos hemos cargado al de antes Si no, nos iba a dar una guerra ahora Vale, pero la barca la tenemos que llevar al punto de... Dentro Al punto ese, ¿no? Alguien al final tendrá que quedarse en la barca, ¿no? ¿O qué? ¡Jipi! Llego, llego Dentro Vale, mientras llegamos a la línea Nos voy a llevar a tener un sillón Que no sale Primero Lely, entonces ¿En qué punto está Lely? Justo, igual por el otro, lo mejor ¿Por qué la vamos? Este o este Pero ¿dónde está Lely? En el puente De la isla En el puente yo diría que por aquí Va, por la derecha Por la derecha, ¿eh? Vale O sea, dirección Dirección este Yo creo que es más cerca Este o este Yo diría que es más cerca Dirección este Por donde yo, pues entonces Sí Cuidado con las piedras Abrete un poco, Joan Abrete un poco Que hay piedras por aquí Bueno, y la barca ¿Cómo la recuperamos? No, ahora Me bajo a por el Lely Y seguís con la barca Al punto de la barca Se deja ahí la barca Os recojo con el Lely Vamos Habla plaza Es que no sé dónde Es que no sé dónde Hay que dejar la barca En el punto CRC Me imagino Donde las hemos cogido Estaban allí, ¿no? Sí Vale ¿Disparo? Vale, pues Píllate tú, Lely Y nos va a recoger Y nos va a recoger Allí donde la barca ¿No? Sí Vamos a ir por aquí, ¿no? Sí Sí Pero, ¿hace unos disparos antes? Yo no lo he oído Yo Allí hay una base ¿Cuántos puntos quita El dejar la barca por ahí? La barca no está estipulando Vale, Iván Me salgo yo contigo Que vaya el chipirón Y el vándalo en la barca, ¿vale? Ok Si así me orientas Porque no hay tercera persona Fuera Vale, el vándalo y el chipirón Que se vaya el vándalo en la barca Lo recogemos allí Dentro Vándalo Tirar hacia el punto de las barcas Hostia, ¿cómo corres, cabrón? ¿Estás dentro, Vena? Dentro Ok Me has pegado un pase, cabrón Oriéntame, ¿eh? Para que no tenga que estar mirando el mapa ¿Ves dónde pone en Kingala Zodiacs CRC? Habla, habla por la radio que no me entero ¿Ves que pone Zodiacs CRC? Sí Hostia, si habíamos despegado, chaval Está en el mapa Tengo la cocina Que están aquí abajo Bien, la cocina Shuna Bien, la cocina La cocina Que está allá Qua Tengo que darle Que está Social Tenemos Un de Primentado Un 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 el agua del armador está mucho más guapo que el del armatren que va tío el armatren con olas flipante aterrizos, déjalo aquí estático en el aire que se suba, en estrellarte o en el automático no para ahora no se va, lo que pasa es que tengo el show de frente si, si derecha un poquito a la derecha a la derecha, a la derecha vandalo tal y como estamos podréis subir hay para para iban para para iban, se lo podemos subir si chipirón dentro vale pues ya está estamos dentro iban dirigirme por fa a la derecha norte dirección 11 o 10 11 o 10 iban en la dirección ahí estamos vale estamos llegando a delta a la derecha a la derecha a la derecha a la derecha tienes que ir detrás parece que está limpio cuidado abajo que hay un rollo mas palante iban mas palante mas palante que pro eres que pro eres no está la mesa aquí, aquí está la bandera ven, a la bandera ¿Ya está? ¿No había una mesa aquí? Aquí, aquí hay una antena ¿Dónde está el rollo? Aquí, dentro del hangar Dentro del hangar ¿Dónde está el rollo? 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 Bueno, ya está, 1.45, eh 1.44, 38 De todas maneras, la he hecho al fallar Ya, pero bueno ¿Vale, pillas captura? Está en vídeo Yo tengo vídeo Buena, buena Me he cobrado mis dos primeros tangos ¿Cuánto hemos sobrevivido? ¿Cuatro? Sí, eh ¿Hay algún clan jugándolo todavía? No, ya estamos Solo quedamos nosotros, ya Muy buena ¿Era alfa? Pues los vikingos han caído Ellos no son ¿Serán los sigel? No tengo ni idea Eran los sigel, muy buenas a todos Esperen Buenas Buenas Si os he estado aquí Escuchando Estoy viendo el vídeo desde dentro Directo con la cámara Ya la he matado